Bueno compañeros, buenos días. Aprovechando que hemos estado cortando cañas con nuestro estupendo machete Nos hemos quedado unas poquitas Pues me he venido a este sitio a enseñaros un truquito Vamos a ver con esta mía Y es como hacernos un silbato con una caña y un cuchillo Me imagino que, como siempre os digo, que lo controlaréis todo Pero bueno, si hay una persona que no lo sepa y lo puede aprovechar, pues bienvenido sea Es un silbato para que si en un momento dado nos vemos en una situación en la que tenemos que pedir ayuda Pues con un pito te cansas menos y a lo mejor alcanzas más distancia que gritando muchas veces O si está desfallecido Vamos a hacer un pito Bien, primero es coger una caña Ya habéis visto, caña normal y corriente Como he visto en el vídeo de marras, del machete Y entonces cortaremos un tramo de la caña Para dejar la parte de fondo Cortaremos un tramo Por ejemplo, el final de un tramo Por aquí El final de un tramo Y luego dejaremos otro trocito Para que haga de, digamos, de tapón Para que entre y salga el aire Entonces vamos a hacerle Espera un momento, voy a enchufarlo un poquito más cerca y así lo veis mejor Bien, como os decía, vamos a coger un tramo Vamos a cortarlo La parte final de un tramo Voy a poner un cuchillito Y lo partimos Y por el otro lado Cortaremos un trozo Por aquí aproximadamente Hoy no me he traído la sierrita Me la he dejado en el coche De la Víctor Y mira, nos hubiese venido fenomenal Pero bueno Como tiene sierrita el cuchillo La vamos a A probar Vamos allá Vamos a Bien Vamos a ver si se corta bien ¿Veis? Bien Y con esta parte Con esta parte Le vamos a A dar una forma Tal que así Así Para Darle forma de De pito Más bien Tranquilamente Una caña verde Para que Vamos a hacerlo con la parte Perdón Con la parte del filo liso ¿Veis? ¿Veis? Le damos La forma De Esta forma Esta forma típica De los pitos Y luego A determinada altura Le hacemos un corte Ahora os enseño Que es por donde va a entrar Un corte Fuerte Como una Como una muesca Como las muescas que hacemos siempre Pero Hay que entrar dentro del orificio Con mucho cuidado Que no se rompa la caña Porque al ser verde Está un poquito blanda Se maneja muy bien Pero Está un poquito blanda Con mucho cuidado De no cortarnos Sobre todo Vamos Haciendo Una muesca ¿Veis? Vamos haciendo Una muesca Poquito a poco Un cuchillo Tranquilamente Vamos haciendo Una muesca Vamos a hacerlo Un poquito más larga Sin que se rompa Un poquito más larga ¿Eh? Bien Ya tenemos La forma del Del pito ¿Eh? Tiene que tener La misma forma La muesca Tiene que tener La misma inclinación Tiene que tener La misma inclinación Yo se lo he hecho Un poquito mal Pero tiene La misma inclinación Que tiene Bien Ahora hay que introducirle Algo que haga tope Una ramita O algo Que haga tope En el En el siluato Yo tengo aquí Un palito Que he cortado antes Vamos a meterlo Por aquí Vamos a ver Un palito Vamos a tomar La medida Vamos a tomar La medida Desde aquí Hasta aquí Con el palito Vamos a guardar El pito En el bolsillo Y entonces Vamos a cortar El palito Por esa medida Que hemos tomado Con cuidado De que no Se nos rompa Porque es importante Que tape bien Para que no se escape El aire Es un poco pesado Pero Luego queda muy chulo Vamos a guardar El resto Bien Ya tenemos El palito Que vamos a meter Bien Y le vamos a quitar Para que entre bien El aire Le vamos a hacer un corte Le vamos a dejar La parte de arriba Plana Con mucho cuidado Mucho cuidado De no cortarnos Sobre todo Vamos a hacerlo La parte De arriba Que va a ir arriba Quiero decir Plana Todo lo plana Que podamos Para que entre un poquito Un poquito de aire A veces sale Y a veces no Y ahora vamos a intentar Meter Con la parte Digamos Digamos Plana Hacia arriba Dentro Como no nos cabe Pues hay que ir Rebajando el palito Hasta que entre Por el orificio Esto es lo más Pesadito Voy a cortar Y ahora Ahora Cuando lo tenga Bueno Bueno amigos Ya Hemos introducido El palito En el este Le hemos hecho El hueco Le hemos dado La forma Y Ya hemos Terminado La Vamos a dar Un poquito Un poquito más De Un cortecito Ahí en el dedo Bien Pues ya lo hemos metido Como os he indicado Y vamos a ver Qué tal va Voy a dar la navajita Vamos a ver Un segundo Pues Un cortecito ahí Ya tenemos el pito He metido un palito Y a ver Cómo va Un pito De emergencia Con una caña Que la acabamos de cortar Hace un segundo Un trozo de madera De una ramita Y Y ya está Bueno Otro truquito Para la colección Venga Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego compañeros